qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro reto de plan versus zombies giros y hoy vamos a ir por exhibición de eventos tenemos la carta destacada es este el nadador sincronizado que copia el ataque y defensa de algún zombie en el juego y vamos a jugar con un bugalú eléctrico bastante bueno el héroe y vamos la descripción llegó a la hora de ponerse el doble de problemas esas plantas más esas plantas el más estratégico de bugalú eléctrico bailando con zombies contiene algunos zombies alucinantes que podrá copiar el nadador sincronizado que tienes en la mano a ver qué qué buen zombie sería buen copiarlo sería pues un zombie ahí tiene ese sí valdría la pena vamos a jugar vamos a enfrentar a destellos solar a ver voy a cambiar este creo que lo haré bueno ya no hay mucho en de mucho que elegir no no voy a hacer ese zombie todavía no a ver cura 3 puede usarlo no será la siguiente aunque se va a ser fuerte claro ya ya voy a poner a este zombie el del fiesta wow tenía una trampa preparada bueno yo también voy a acabar con él para de paso curarme ya por lo menos ya lo obligamos a usar un truco un súper truco vamos a ver con este de acá de los tambores ya perfecto acabamos con esa planta y continuamos a ver voy a utilizar este para aprovechar todos los ya se aprovechó todos los cerebros ya hay uno que bueno va a lanzarme hasta tres de ataque en este por lo menos de cierta manera hace doble ataque está bien ya voy a poner este ya me parece correcto tienen menos uno todavía no voy a utilizar el nadar sincronizado todavía no ojalá que salga mi plan bien no voy a utilizar trucos y me destrocé a mis zombies ya creo que salió algo bien ojalá que salga como hago ya no a ver qué planta me va a dar o qué zombie me va a dar voy a utilizar un nadador sincronizado ya lo voy a poner para que una vez haga algo algo productivo ya vamos a ver qué sale con esto uy está de malas está de malas hace daño vamos a acabar con esa planta aunque acabo con nuestro zombie pero un ataque directo wow wow a ver creo que gané ya voy a poner este ya me había reservado justo a ese zombie que hace un ataque por cada bailarín que hay en el ataque 2 no aumenta así un casi 8 de ataque bueno desafío bastante simple me parece que no le tocó buena mano a la pobre de destello solar y pues estuvo bastante ganada la partida ahora está viendo más fáciles que la semana pasada que estuvieron complicadísimas miembros ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo de plant versus zombies y nos estaré viendo en otro desafío nos vemos